muy buenas como estamos estamos bien bueno como verán enfrente traemos traigo algo que me hacía mucha ilusión traer al canal porque salió hace hace unos días por como ven amazon yo prácticamente todo lo que tengo o sea todo lo que compré prácticamente todo lo que compro lo compro por amazon ya que soy un poco vago y no me gusta salir mucho a comprar y en esta ocasión bueno vamos a abrir con con la con la raja venas y qué es lo que aquí se preguntarán mucho ya 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 esto es para pues tenía dos cosas que tratan de es la misma temática pero una ya me llegó muy tarde y la verdad que no aguanté las ganas de abrirla y ésta llegó antes pero yo no estaba en casa que es lo que pasa que por primera vez tuve un pequeñito problema con amazon que me dijeron que los el primer paquete iba a llegar hoy y casi siempre es en la mañana 12 de la tarde más o menos pero siempre es el día lo que sí es que siempre es el día que te dicen pero hubo como un problema y me dijeron que se iba a tardar un día más y yo what y de ahí y rápidamente me mandaron una nota al correo a mi buzón diciendo que que podía ir a recoger yo mis cosas al correo me dieron la dirección y todo pues bueno yo ni perezoso pues pude ir la verdad pero tuve que hacer otros mandados y nada que llegó este paquete y ya hace poco llegué a la casa casi como hace dos horas pero estaba muy curioso de abrirlo las demás cosas porque el lunes es mi cumpleaños y hoy es un lunes entonces qué bueno entonces pedí las cosas para que llegaran este fin de semana y creo que y se puede ver un poquito mes y entonces bueno muy contento con todo lo que con lo con todo lo que recibí creo que me faltan dos cositas más porque lleguen pero creo que llegarán el mismo lunes pero no son de tanta importancia bueno qué es lo que aquí perdón por el si se mueve mucho la cámara lo que pasa mucho la cámara lo que pasa es que bueno esto es muy improvisado porque según yo dije se arruinó todo y será para mañana entonces no tengo el área preparada para para esto entonces esto es muy rápido y si soy muy fan soy muy fan de las cartas pokemon creo que siempre siempre me han gustado desde el día del primer día que salieron lo que pasa es que donde yo vivía y por la situación económica pues lógicamente no me podía dar el lujo de nada hasta hoy en día equipo ya me valgo por mí mismo y me puedo dar estas cosas y qué rabia no pues haberme perdido muchas cosas pero oye que ya estamos hoy en día y nada pues que compré la primera cosa que había comprado era un paquete como se dirá una caja completa de cartas creo que trae 36 34 sobres y bueno están no 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 pude evitar abrirla y ya ese unboxing pues no se pudo hacer pero aquí están los sobres pasó un montón o sea que hay un poco tengo otro poco por acá y otro poco por acá y siguen saliendo y siguen saliendo pero no lo voy a no voy a hacer la apertura de esto hoy sino que voy a abrir esto que está aquí esto y si miro mucho apoyo pues traeré más aperturas apertura grande ya de 10 20 sobre y veremos qué hay y si veo que están muy apoyados pues seguiremos trayendo estas cosas y pues qué es lo que aquí qué es lo que aquí pues mira te voy a decir qué es lo que hay aquí esta belleza voy a retirar yo también soy muy fan de comprar esto porque 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 traen una figurita y yo colecciono estas figuritas en otro vídeo presentaré las figuras que tengo me faltan varias pero es porque no me animado a comprar mucho porque la verdad que por lo menos esto te cuesta alrededor de creo que como 25 30 dólares están ahora en las cajas de cartas de 36 están como no va hoy en estos días están en amazon por lo menos están a 80 y algo 88 no sé si habrá vuelto al precio normal porque son ofertas que tienes que aprovechar ya de ya pero que ahí siempre están entre los 100 y 90 dólares así que es muy difícil comprar estas cajas ya caja esto pues si te lo puedes permitir un poco más porque tú sabes qué entonces bueno que tenemos aquí vamos a tenemos la carta a ver si no me la no me la cargo esto sería muy mío muy muy mío vamos a poner esto después lo botamos y la carta de tapu coco no sé si se aprecia la verdad tapu coco holográfico creo que es la verdad que yo siempre tengo muchas cartas la verdad tengo un montón de cartas este es el código no sé si es de la carta está nada más cosa y vamos a ver qué más pues trae cuatro sobres 4 dos de los más recientes que son sol y luna guardián racing racing no sé cómo se pronuncia bien y una de sol y luna y otra de creo que esto es asedio de vapor algo así creo que se llama la colección y vamos a abrir y vamos a abrir y vamos a sacar esto mira esto y que tiene como 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 la no se tiene algo aquí no se la quiero ni arrancar está como pegada así que es como y chulo y chulo mira qué chulo mola 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 mucho molaría que se hiciera no había eso ya es mucho el gallo claudio está estamos esto muy bonito la verdad estaba para mi colección no tengo muchas tampoco pero bueno la carta y la figura es lo que está muy muy la verdad no es perfecta no he visto algunas mejores pero está bueno vamos a remover qué es esto esto que es yo creo que esto es para poner él el tapo para ensamblarlo ya lo haremos después por eso es que creo que tenía un huequito ahí si para que eso vamos a vamos a retirar esto y vamos a abrir estos cuatro sobres vamos a ver qué tenemos vamos a empezar por él por el antiguo pero yo creo que cambiaron las posiciones de las cartas este es el código oh sorry es es una dos tres una dos no sé si aquí es así o si ya está también tiene lo de sol y luna deino larvesta eipom driflum marip vínculo espiritual de mega kardew lampe clefkin clink creo que es el river y we buy bueno no tuvimos no tuvimos mucha suerte la cámara no es la cámara no es la cámara no es porque se me acabó el almacenamiento es que vaya yo es fail tras fail me preocupé tanto de conseguir algunas cosas que se me olvidó comprar la memoria y la verdad que no sé es imposible esto está haciendo este no es original los originales se rompen fáciles vamos a tener que acudir a la vieja danza cuál dirás la boca código tal vez haya un pequeño corte no sé si se acaba dos tres y uno y dos creo que es así me la estoy jugando ah creo que aquí no era así creo bueno me equivoqué little stun food eevee le hicieron este eevee creo que todos sabemos dupeider poliwatt primarina que mola yo soy team team primarina team puclio carvan energy wow wow que se a ver o sea que nos tocó un fular es una energía no se no se logra apreciar pero es no sé si es que es una fular pero es que la textura es igual a la de oh my god está súper chula no sé si se está muy está muy chula la verdad qué guapo nunca nunca me había tocado oh qué guapo no sé si logra apreciar wow wow la verdad que nunca había visto una una de esta de este tipo o sea nunca me había tocado una energía fular pues vaya no sé como que soy yo si soy yo pues no hay que que seguimos acudiendo a ah no 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 olvídate no 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 que esto es darle darle cariño aquí está el código creo que estos códigos son para para el juego en línea no sáquenme uy 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 que se me cae la cámara disculpe 1 2 3 4 1 2 vamos a ver si mudbreak geodoo forma lola macho true beach petilil energía lucha multi switch multi switch sligo beware beware holográfico be reverse creo que y pangoro dos osos pues 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 nada pues nada pues nada no nos la suerte no nos sonríe quedamos con el último sobre por el día de hoy ahí está 1 2 3 4 y 1 2 creo que es así a ver patrat geodoo alola de nuevo gliegar bell sproke me gusta mucho la ilustración el dibujo de cotonic creo que esta es energía tipo acero creo sudogudo metan comala oricorio tipo eléctrico y polito el famoso polito holográfico por así decirse no oricorio reverse y y pues nada no tuvimos suerte no tuvimos suerte que mal la verdad bueno no sé a mí me gusta mucho esta la verdad está muy chula la verdad la textura nunca me había tocado una así o sea tal vez habrá varias pero a mí no no nunca me ha tocado una fular energía fular y tan bonita o sea está súper bonita la verdad se la curraron bueno muchachos eso ha sido todo por hoy la verdad no no hubo más no hay más nada por el momento eh si si les gustó por favor apoyen un like y déjenme para dejarme saber si 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 les gusta esto y pues traemos porque saben que aquí están ¿no? o sea yo todavía no los voy a tocar y mira que me duele me duele porque yo tengo están enteros y esta colección vaya el último sobre que abrí fue de sol y luna y me salió un espión arcoiris fular gx fular arcoiris súper bonito y wow dije yo wow pues aquí debe haber una entonces no sé por favor dejarme saber si si le gusta y seguiremos trayendo más cosas como esta y además aparte de esto también haremos apertura de unboxing de otras cosas que a mí me gusta coleccionar ya sea figuras entre otras cosas pues nada muchas gracias por el apoyo más que todo por ver el vídeo nos vemos chau chau